¡Gracias, señor diputado! Tiene la palabra el camarada Yul Yabur. Gracias, señor presidente, colegas diputados. No puedo dejar en esta oportunidad de manifestar mi satisfacción como militante comunista, como militante del Partido Comunista de Venezuela, un partido que durante más de 80 años ha defendido a los trabajadores y trabajadoras de nuestro pueblo, que ha defendido la liberación de nuestro pueblo. No puedo dejar de manifestar mi satisfacción por la oportunidad que hoy se me presenta de responderle al diputado que me antecedió, un representante de la oligarquía, un representante de la burguesía, un representante del gran capital que defiende la explotación, que defiende la expoliación de nuestro pueblo, que defiende la propiedad privada. No puedo dejar de manifestar esta satisfacción. Una oligarquía que durante más de 14, 15 años no ha cesado en ataques contra la revolución bolivariana, no ha cesado en contra de nuestro pueblo, no ha cesado en ataques en contra de nuestra patria. Y hoy, ante la ausencia física de nuestro comandante Chávez, dolorosa para todos los revolucionarios y revolucionarias patriotas de nuestro país, han visto una oportunidad excepcional para truncar y para salir de la revolución bolivariana. Pero se encontraron con un pueblo decidido a seguir avanzando por el camino de la liberación. Se encontraron con un gobierno, el de Nicolás Maduro, y con una fuerza armada nacional bolivariana dispuesta a seguir avanzando y a seguir profundizando la revolución bolivariana. Las leyes habilitantes que se aprobaron durante la historia contemporánea política de nuestro país han sido bastantes. Durante el periodo puntofijista, todos los gobiernos, a excepción del de Leóni, solicitaron leyes habilitantes. Pero esas leyes habilitantes, todas, sirvieron para la privatización de los servicios públicos que sirvieron a nuestro pueblo, sirvieron para congelar los sueldos y salarios del pueblo, sirvieron para implementar medidas del Fondo Monetario Internacional, sirvieron para implementar las políticas neoliberales del Banco Mundial, a diferencia de la revolución bolivariana, donde el comandante Chávez ciertamente solicitó varias leyes habilitantes y que fueron leyes habilitantes para profundizar la revolución. Fueron leyes habilitantes para otorgar mayor poder al pueblo y esas leyes habilitantes conllevaron al golpe de Estado del 2002, especialmente la ley de tierra y la ley de hidrocarburos, porque tocaba sensiblemente los intereses del gran capital y esa burguesía parasitaria condujo un golpe de Estado en contra del gobierno revolucionario y en contra de nuestro pueblo. Y hoy, queremos decirle, hoy vamos a aprobar en primera discusión esta ley habilitante y si se atreven a dar otro golpe de Estado, serán derrotados nuevamente por el pueblo venezolano y por las Fuerzas Armadas de Venezuela. Necesitamos, necesitamos en estos momentos transformar la estructura del Estado. Ciertamente ha habido grandes logros en materia social, en materia política, derechos políticos, a lo largo de este proceso revolucionario, pero pese a todos los esfuerzos realizados por el comandante Hugo Chávez y que hoy realiza el presidente Maduro, aún el Estado actúa dentro de las instituciones burguesas, las instituciones burguesas del Estado, y necesitamos transformar esas instituciones para poder profundizar la revolución bolivariana. Esa burguesía que hoy defiende la corrupción, porque hoy lo que está planteado frente a todo el pueblo que hoy está viendo este debate es o votamos a favor de instrumentos para combatir y erradicar esta guerra económica contra el pueblo venezolano o defendemos a esa burguesía parasitaria que ha venido expoliando a los trabajadores y trabajadoras y a todo el pueblo venezolano. Pero esa burguesía, esa burguesía que ha aprovechado las divisas del Estado venezolano, debemos señalar aquí que el 96% del ingreso de divisas se hace a través del Estado, y de ese 96%, más del 55% son otorgadas al sector privado. Se han otorgado, ya lo dijo el diputado Darío Vivas, más de 180 mil millones de dólares a lo largo de estos años. Y esta burguesía todavía dice que no es suficiente, que no es suficiente para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Hoy estamos solicitando un habilitante, pero ese habilitante no es para recuperar la economía del Estado dentro del mismo esquema establecido, el esquema capitalista. Hoy se nos plantea la transformación de esas estructuras económicas para avanzar hacia el socialismo. Es una necesidad imperante de la revolución bolivariana. Y para garantizar, para garantizar la perspectiva socialista de la revolución bolivariana, se hace entonces imperativa la participación protagónica de los trabajadores y trabajadoras como sujeto histórico en la dirección del Estado y en la economía. Es una necesidad. Y en ese sentido exhortamos a la Asamblea Nacional para que se apruebe entonces la ley de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Pero este debate que estamos dando en contra de la guerra económica y en contra de la corrupción que hoy defienden los diputados y diputadas de la oposición sentados aquí, están defendiendo una política que es inherente al sistema capitalista. La corrupción es una fuente de acumulación del capital inherente al sistema capitalista. La esencia del sistema capitalista establece y es la culpable de ese flagelo de la corrupción. Esta burguesía esta burguesía que históricamente ha corrompido las instituciones del Estado y funcionarios del Estado y hay que señalar aquí también que hay que investigar a esos funcionarios que no son chavistas ni son revolucionarios, son funcionarios infiltrados en conchupancia con la oposición y con la burguesía parasitaria para seguir aprovechándose de las prebendas, de las prebendas del Estado y que ha utilizado la burguesía corrompiéndola para obtener contratos, para obtener licitaciones y seguir por supuesto favoreciéndose de los ingresos del Estado. Pero utilizan ese ingreso también y hoy lo hemos verificado y lo hemos verificado a lo largo de estos meses utilizan esos ingresos en contra de nuestra patria y en contra de nuestro pueblo, financian golpes de Estado, financian planes desestabilizadores en contra de nuestra patria, articulan a nivel internacional con los enemigos de la patria de Bolívar, para eso utilizan esos recursos. Han salido a denunciar, ayer salieron a denunciar aquí unos diputados al presidente Nicolás Maduro acusándolo de instigar a delinquir por las medidas tomadas. Pero tenemos que entonces vean las calles, vean como el pueblo venezolano hoy apoya esas medidas y quienes instigan a delinquir es la oposición venezolana. La oposición pensó que creando grupos y alimentando políticas podían aprovechar esta situación para que salieran a saquear, para que salieran a generar anarquía en las calles venezolanas y fueron capturados fueron capturados focos que pretendían saquear a comercios y están ligados a partidos políticos de la oposición que serán investigados y que serán enjuiciados cuando se determine su responsabilidad. Pero hoy ha habido una respuesta contundente del pueblo venezolano, el pueblo venezolano, el pueblo chavista, el pueblo revolucionario no sale a saquear, sale a defender justamente las políticas del gobierno revolucionario bolivariano. Ese es nuestro pueblo, un pueblo honesto, un pueblo que defiende la patria. No son esos instrumentos que están utilizando ustedes para generar anarquía y para generar desestabilización. El Partido Comunista de Venezuela ha hecho un conjunto de propuestas y esas propuestas coinciden en el discurso y en las acciones que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario. Hemos propuesto la creación de una central estatal única de importación. Pero esa central estatal única es la que va a realizar las compras y, por supuesto, entregarle esas compras en moneda nacional a estos sectores comerciantes. Esto establecería un mayor control de los bienes y servicios que ingresen al país. Establecería un mayor control sobre los bienes y los ingresos realizados a través de los puertos y de las aduanas. Establecería el control sobre el margen de ganancia de estos comerciantes. Por eso el partido ha planteado, pero también el partido ha planteado una reforma tributaria integral que permita pechar a los que más ganen. Ustedes saben cuánto han ganado los bancos el capital financiero especulativo en los últimos dos años. Ha ganado cerca de 44 millardos y solamente y solamente han pagado en impuestos 2.7 millardos de bolívares. Igualmente estamos planteando la eliminación progresiva del IVA que sabemos que hoy sabemos que hoy un impuesto regresivo que fue implementado e incrementado por los gobiernos punto fijistas y que luego ha sido reducido de un 16,5% a un 12% por la revolución bolivariana estamos planteando hoy que se vaya eliminando por ser un impuesto regresivo repito. Igualmente el Partido Comunista está planteando todo un plan de industrialización una industrialización diversificada que permita realmente salir de esa economía rentista de esa economía capitalista monoexportadora y multiimportadora convertirla y transformarla en una economía productiva porque no puede haber socialismo sin producción y es parte de los compromisos que ha asumido el presidente Maduro en sus discursos y en sus acciones y por eso hoy el Partido Comunista de Venezuela en respuesta a ese pueblo que está esperando la decisión de la Asamblea Nacional en respuesta a ese pueblo que hoy exige y pide acción revolucionaria frente a esa burguesía parasitaria hoy el Partido Comunista de Venezuela vota por una ley habilitante que viva el Comandante Chávez que viva la Revolución Bolivariana que viva el Presidente Maduro gracias compañero Yul camarada resultado ciudadano presidente 99 votos a favor del sí y 60 votos de no por lo cual se cumple con el requisito del artículo 203 de las tres quintas partes establecidas en la constitución para la aprobación de la ley habilitante gracias gracias ciudadano secretario hoy camarada por favor hoy es 14 ¿verdad? 14 de noviembre siete meses de las elecciones en las cuales el pueblo venezolano con el dolor en acuestas y el dolor en el alma salió a votar por la revolución por el compañero presidente Nicolás Maduro pero además 14 de abril siete meses después 14 de abril que se encadenó en unos hechos de violencia y desde aquí desde esta asamblea nacional nuestra solidaridad a nuestros mártires mujeres hombres niños y niñas asesinadas por la locura fascista desde aquí desde aquí desde esta asamblea nacional escuchada la votación que por cierto se pueden ir a pelar a las naciones unidas si quieren porque aquí votó el pueblo aquí votó la revolución aquí votó el diputado 99 aquí votó el pueblo aquí votó el socialismo aquí votó la patria aquí votó Chávez vayan donde quieran donde quieran vayan donde quieran desde aquí desde esta asamblea nacional cumplidos los extremos que están contemplados en nuestra constitución que establece que una ley habilitante debe ser aprobada con sus tres quintas partes de los diputados de este parlamento tres quintas partes ¿cuánto es? ¿cuánto? ¿cuánto? 99 pueblos de Venezuela nosotros jamás los vamos a traicionar a ustedes no llegamos aquí para traicionar al pueblo llegamos aquí para estar al lado del pueblo y entregaremos nuestra vida si es necesario ¡Victoria Popular! ¡Vamos! 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 Y gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza, y del jardín Dios, a este santo nombre, temblor de favor, el fin heroísmo, que otra vez triunfó, a este santo nombre, temblor de favor, el fin heroísmo, que otra vez triunfó, el fin heroísmo, que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, a este santo nombre, triunfó, gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, a este santo nombre, triunfó, gloria al bravo pueblo que yugo lanzó, ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva Nicolás! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva el socialismo! De esta manera, pueblo de Venezuela, queda aprobada en primera discusión la ley habilitante que otorga a poderes habilitantes o poderes especiales al camarada Nicolás Maduro para seguir luchando contra la especulación, contra la guerra económica, contra la corrupción. Desde aquí, camarada Nicolás Maduro, la mitad de la tarea está cumplida. El día martes convocamos desde ya a todos los diputados, los que estamos aquí, el 99 que está en la calle, que se vengan para la asamblea, ¡Victoria Popular! para entregarle a Nicolás Maduro la ley habilitante que le da poderes especiales para seguir luchando contra la burguesía amarilla parasitaria. Queda así concluido este punto. ¡Victoria Popular, camarada! ¡Victoria! Sintámonos orgullosos de ser hijos de Chávez. Sintámonos orgullosos de ser la voz de ese pueblo que está allá afuera. ¡Victoria Popular! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria Popular! 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 Siguiente punto, ciudadano secretario, por favor. Es importante aclarar, la votación fue de 99 a... 60. 60. ¿Qué pasaría con los otros diputados de la oposición? Se espumaron o en el fondo de su conciencia creen que es necesario luchar contra la corrupción. Vaya usted a saber. Siguiente punto, ciudadano secretario. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la ley de timbre fiscal. Es todo, ciudadano presidente. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parciales Wonderful Fund en la ley de la ley de la ley de Impraventa. A Siguiente punto, granny river, el europa, elinto 2021 en la ley de política como proclamidad Wednesdayaria. Gracias por ver el video